A mi me gusta ver su delicadeza Dame la marea ceintura A mi me gusta bebe su delicadeza Solo llevo el baile Dame la atención Tengo la canal, mi secretaria, mi sencillito ¿Dónde llegan al baile? ¿Dónde siguen? Tengo lo que dice bebe la ronda buena ¿Cú y piño? Oye, no cruces con las manos, vamos a acá Un milita de verdad ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ah!